¡Suscríbete al canal! Y es como, lo primero que ellos hacen es que uno debe registrarse, lo mismo que nosotros hacemos en Oriflame. Ahora es más fácil porque nos registramos también de una manera virtual, de una manera utilizando la tecnología. Me encanta porque le hacen la bienvenida y les explican qué son los tweepers. Lo mismo hacemos aquí en Oriflame. Cuando una persona ingresa y accede a su código y a su clave como lo hacemos aquí en cualquier red social, también Oriflame nos explica qué es Oriflame, nos explica sus beneficios, nos explica cómo podemos contactarnos, cómo podemos hacer el negocio. Tiene una plataforma espectacular de la cual nosotros podemos aprovechar un poco. Luego nos muestran cómo crear nuestra cronología. Entonces ahí dice que podemos nosotros como comenzar a seguir a cinco personas. Aquí en Oriflame es lo mismo. Tú comienzas siguiendo a cinco, pero después esos cinco te siguen a ti. Porque cuando nosotros comenzamos a hacerle como ese proceso de seguimiento a las personas, diciéndoles, mira, este negocio es tan espectacular, mira la manera en cómo tú puedes pensionarte a largo plazo, en tres años, como lo habla Blanchita Cuña. Es una manera más fácil de contactar. Es como comenzar nosotros a endulzar, a despertar el interés en las personas. Luego acá dice que si de pronto tú conoces a alguien de entretenimiento, eres aficionado a algún equipo de fútbol o a cualquier canal de cine o alguna película de cine, tú también puedes seguirlo. En este caso, pues yo asimilo esto como los establecimientos públicos. Y después dice, encuentra gente que conoces en dónde. En tus correos. Para todas las personas que tenemos, correo electrónico, el Face. Esa es la manera en cómo nosotros podemos comenzar a contactar. Es una herramienta que si lo están haciendo las redes sociales, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros si es nuestro negocio? En una red social, eso no genera dinero. Porque tú ingresas, pero no ganas nada por la gente que traes. En cambio en Oriflame es diferente. Cuando tú traes a un contacto, tú ganas por ese contacto. Y aquí quiero que utilicemos las hojas que les pedí, los colores, para que hagan, se pinten ustedes y van a dibujar seis círculos alrededor de ustedes. El primero que vamos a analizar hoy es para las personas que a veces se les dificulta la venta. Porque dicen, ay, pero yo venderme siempre a 291 mil pesos. Pues les vamos a enseñar hoy un tip de cómo hacerlo mucho más fácil, rápido, desde el primer día que tú pones el catálogo. Entonces, lo primero es, vamos a escribir tratamiento facial. Y en tratamiento facial vamos a buscar personas que tú conozcas, las vas a notar ahí, que sufren de manchas en la piel. Hoy haciendo este test con mi mamá, mi mamá me decía, uy, su tía Gloria. Entonces, es rápido lo que nosotros podemos hacer a través de esa forma. También puede ser hasta una persona para afiliar, porque yo le digo, mira, tu tratamiento pues sale más rápido. Como a veces nos incentiva Fari, la gerente del norte, que son muchos hogares consumiendo. Entonces, esta también puede ser una manera en cómo la gente puede venir a consumir nuestros productos aún afiliándose. Cuidado corporal. Conocemos personas en nuestra familia que de pronto sufran de, o se quedan la piel. Sí, ¿cierto? ¿Quién? Entonces vamos a poner ahí quién sería. ¿Listo? En fragancias. Conocemos a alguien que le encante siempre oler delicioso. Mi mamá me decía, tu papá. Entonces, ahí por lo menos dije, uy, este es un cliente potencial para mí. En accesorios. Conocen personas que les gustan los accesorios, que les gustan las carteras, las billeteras. Se dedica que hay tanto para hombres. Yo ya encontré mi cliente perfecto para los accesorios por ese maletín de hombre que hay ahí, es mi esposo. En maquillaje. Bien, ¿cuántas mujeres les gusta el maquillaje? Y no cualquier maquillaje, sino el maquillaje como el Yoriflé. ¿Cierto? Y ¿cuántas personas conocemos que quieren bajar de peso? Nosotros conocemos muchas. ¿Sí? Entonces, esta es una manera en la que nosotros a través de las preguntas podemos comenzar a tener más contactos. Porque lo que nosotros hacemos siempre en nuestra mente es relacionar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre relacionamos conceptos. Entonces, si yo hablo de una mancha, inmediatamente se me viene a la mente alguien que tenga ese inconveniente. Y aquí encontré otras preguntas que van más enfocadas hacia el negocio. Y la primera es, ¿a quién conoces que no ha cumplido sus sueños por falta de tiempo o de dinero? Si se le vienen personas a la cabeza, comiencen a escribir esas personas. ¿A quién conoces que no le alcanza lo que gana para cumplir sus sueños? ¿A quién conoces que le gustaría ganar dinero y viajar gratis? Uy, yo conozco una. ¿A quién conoces que le gustaría tener un ingreso adicional? Porque es que muchas veces lo que ganamos no alcanza. Yo comencé a oriflame por un ingreso adicional. Yo bajaba una empresa privada y realmente comencé a manejar el catálogo. Fue por la necesidad de tener un ingreso adicional. Era excelente vendiendo. Me vendía 300, 600. Aún todavía tenemos grandes ventas. Entonces, la gente también lo puede tomar como una manera de tener un ingreso adicional. ¿A quién conoces que le gustaría verse bien, ganar dinero y pasarla bien? Y este es el énfasis realmente de nuestra reunión de oportunidad. En donde le compartimos a las personas no solamente que se vean bien, sino que también vengan a ganar dinero y que la pasen muy bien. Y me encanta esta. ¿A quién conoces que le gustaría tener libertad financiera? Yo le pregunté alguna vez a Blanquita Cuña, ¿Cómo podría ella describir ser libre financieramente? Y ella me decía, irme hoy a Miami a mirar las tendencias de moda. Yo decía, wow, eso puede ser una excelente manera de mirar cómo puedo ser yo libre financieramente. Y ahora sí, vamos a la parte del método del 6x6. Esto es algo que hablábamos con San Rita Gil el viernes, que es un video que ya se encuentra en YouTube del gerente, se me olvida orifica el nombre, el apellido es Salazar, el gerente de Oriflame para México. Y él nos hablaba acerca de la importancia de traer los 6x6. Es algo que hemos comenzado a perder, porque cuando yo ingresé el perfecto San Rita Santiago Salazar, entonces hemos comenzado a perder esto. Y es una manera fácil y práctica de comenzar a desarrollar el negocio sin desgastarnos tanto. Es buscar los 6 ideales. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es mirar en nuestra agenda y en nuestro celular 10 personas que nosotros podamos contactar y entre esas 10 mismos se nos reclutamos. Si hacemos lo mismo con esas ocasiones especiales, y acá es donde les traigo la frase de las ocasiones especiales, que dice, sácale provecho a tus salidas, sácale provecho a la ida al cine, sácale provecho a la ida al parque, al picnic con tu familia, sácale provecho a eso también. Sácale provecho a un paseo. Yo conozco a mi líder Esperancita Abadía, que me contaba que siempre que salía de viaje con su esposo, siempre contactaba a alguien, así fuera la niña que le servía el jugo, cuando hacían las paradas como en las avenidas y eso, yo decía, mira, es una forma de comenzar a aprovechar como esas ocasiones especiales. Lo que hablábamos acerca de mi entorno no familiar, mis vecinos, también hago la lista de 10, los contacto, quitándome esa venda de la mente de pronto, de juzgarlos por lo que veo, por su apariencia, no importa. Lo más importante es el corazón, lo que ellos tienen sembrado en su corazón y también los contactos, porque si de pronto no es la persona, esa persona puede conocer entre 5 y 10 personas que pueden ser favorables para tu negocio. Como nos hablaba, como lo que yo les contaba acerca de María Cristina, que me contaba acerca del referido calificado. Y lo mismo haremos con los e-mails, redes sociales, establecimientos públicos y privados y grupos a los que pertenezco. Entonces, acá puse un ejemplo. Si yo conozco a alguien, supongamos de mi iglesia, un ejemplo. Una chica que vinculé a las afueras de un grupo de kit, se llama Adriana, ella vive en Zipaquirá, y si yo hago lo mismo con ella, le pido que me regale 10 contactos de su agenda al lado de su celular, 10 contactos de los grupos a los que ella pertenece, 10 contactos de establecimientos públicos, 10 de redes sociales e-mail, 10 de su entorno no familiar y 10 de ocasiones especiales. Posiblemente, de ahí nos van a comenzar a salir las personas de nuestro equipo corazón. Puede ser que muchos digan, bueno, pero yo casi no salgo, no tengo ocasiones especiales, no importa. Puede ser que en tu agenda no hayan 10 y no hayan 20. ¿Sí? O puede ser que en el entorno que tú tienes, en los grupos a los que tú perteneces, la universidad. Mira, yo me ponía a pensar hasta las empresas por las que nosotros hemos pasado. ¿Sí? Conocimos a un jefe, conocimos a compañeros, compañeras de trabajo, son personas que podemos contactar. Entonces, si nosotros hacemos esto, de contactar a las seis personas de nosotros, cuando tú haces un pedido de 100 puntos, te quiero contar que automáticamente te doy el 15%. Y 15% ganándote 800 mil pesos cada 21 días. ¿Les gustaría tener ese ingreso adicional de puntos para los que no lo tienen hoy? 800 mil pesos adicionales. Valen la pena, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar cómo contactar. Porque realmente nosotros tenemos que revisar cómo estamos contactando. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos de nosotros nos enfocamos primero en mujeres que están todo el tiempo en su casa, pero hemos dejado a un lado tanto a los jóvenes como a los profesionales y como a la gente madura. ¿Sí? A muchos nos enfocamos solo en jóvenes y de pronto descartamos los otros grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero analizar el perfil de la persona que yo quiero contactar. Si es mi prima, Juliana, no sé, tiene 21 años, las metas de ella de pronto no es tener una casa como es mi casa. La meta de ella es viajar, tener dinero, poderse darse gusto en todo lo que quiere. Entonces, obviamente, el perfil de ella es totalmente diferente al mío. Ahí es cuando yo vengo a analizar el perfil. A veces no lo tenemos en cuenta, se los aseguro que a veces nos pasa que tenemos el mismo café para todo el mundo. Pero aquí hay que ponernos un café para cada persona. ¿Sí? Hasta la forma en cómo vamos a invitar a esa persona. Yo no puedo venir a decirle a una persona y eso lo veíamos todo este tiempo con Blanquita a cuña que estamos haciendo un trabajo bonito en otra ciudad. Y ella me decía yo no puedo coger a un joven y decirle ven, mira el catálogo, mira, porque una el chico puede como comenzar a irse hacia atrás. ¿Sí? Pero si yo le pongo una oportunidad de negocio en donde él puede pagarse su universidad si no está estudiando, en donde puede comenzar a comprarse sus cosas desde ya su apartamento, su carro y generar cierta libertad financiera, pues las cosas van a ser diferentes. Si de pronto voy a conquistar a una mamá y es una mamá que no tiene tiempo para ella, ni siquiera para hacerse un spa facial o ni siquiera para hacerse un spa de manos, perfectamente a través de una demostración que puedo hacer. ¿Sí? Y es la manera en como podemos ganarnos a las mamás. ¿Sí? O a una mamá de casa. A un ejecutivo. Yo pienso que el plan del éxito es algo a lo cual le podemos hacer mucho énfasis en cuanto a los millones que se gana aún en un plan como el de Oriflé. Porque es que la mayoría de profesionales no ganan más de 1.800.000 2.300.000 tal vez. Estábamos, el viernes aprendimos con María Cristina aunque creo que es el 15% gana más de 3 salarios mínimos. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar. Los profesionales ¿qué buscan? Dinero, porque si tú duras 5 años pagando tu universidad, 2.400.000 semestrales, más todo lo que te piden 3 millones para salir y que te pidan experiencia, posgrado, maestría, mejor dicho, a los 22 años. ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que de pronto las empresas no les están ofreciendo a nuestros profesionales, tenemos que hacerles caer en cuenta que Oriflame sí se las promete. Y aquí les quiero contar algo que me pasó a mí. Mi mamá y mi papá solo pudieron darme la universidad, yo fui de cada 100%, 50% por el trabajo de mi papá y el otro 50% por promedio. y me parecía complicado que mi papá pudiera pagarme como una especialización, ¿sí? Porque en ese tiempo mi mamá tuvo una crisis económica muy dura y le tocó salir de Bogotá a una casa donde teníamos en otra región del país y yo me quedé solita en Bogotá y yo decía ¿a qué hora yo me hago una especialización? Y yo sorpresa que me cuentan que aquí en Oriflame uno puede por las metas que logra hacerse especializaciones en liderazgo y especializaciones en producto y Oriflame te las regalo te da tu diploma yo quiero que miren de pronto los que alcanzan a ver aquí detrás si no sé que no me puedo ubicar bien porque la luz no me dejaba pero ahí detrás tengo todos mis diplomas los de la academia de liderazgo los de la academia de belleza y los títulos que me he ganado por estar al 3 al 6 y esas son mis condecoraciones les cuento que esos son mis posgrados esos son mis estandartes pero realmente no me los gané yo solamente sino eso si un trabajo en equipo pues me encanta porque Oriflame realmente nos premia por nosotros comenzar a desarrollar este negocio y te premia aún pagándote especializaciones que si tú las vas a mirar una especialización en belleza como la que Oriflame nos da en tratamiento facial no sé cuánto valdrá sé que vale muchísimo porque son especializaciones profundas de piel obviamente no son para profesionales en el área pero me encanta que como nos dice ahí Ruby desde un comienzo Oriflame hace esto porque desde que tú ingresas a este negocio la capacitación es totalmente gratuita tú ves en otras compañías de network marketing cómo te cobran hasta por llevar un nuevo a una reunión Oriflame no tiene eso porque Oriflame es generoso bondadoso y eso es lo que me ha encantado de esta compañía entonces siempre analicemos el perfil quién iba a pensar que a mí me iban a impactar las especializaciones de Oriflame y mire que lo dice entonces tenemos muchos beneficios de la academia de Oriflame tenemos muchos beneficios del plan de compensación del plan del éxito que no estamos aprovechando entonces ahorita se los vamos a como a resumir ponte en los zapatos de los otros o sea muchas veces como que nos queda un poco difícil decir oiga bueno pero es que este joven solo Facebook solo Twitter pero si nos ponemos en sus zapatos o si comprendemos su cultura si comprendemos el mundo en el cual ellos se están moviendo pues nos va a quedar a nosotros mucho más fácil poder identificar los sueños poder identificar todo lo que ellos necesitan y para eso necesitamos un órgano especial en nuestra en nuestro sentido que es el oiga vamos a escuchar porque a veces nos gusta mucho hablar hablar pero necesitamos poner ese oído bien grande para poder escuchar las necesidades de nuestro contacto dice diseña la invitación y en eso nuestra gerente del sur nos hace énfasis porque nosotros González nos dice que nosotros debemos desarrollar una invitación a una escrita que como contactarías tú a la persona no se lo dejes todo a la mente porque es que a veces la mente también nos puede jugar una mala pasada pero si nosotros comenzamos a escribir bueno yo como le daría la presentación del negocio yo como haría el arroz será que yo puedo inventarme un cóctel margarita para hombres ejecutivos me puedo inventar tal vez una tarde de helado para jovencitos me puedo inventar una tarde de espada facial para mujeres amas de casa o para cualquier tipo de mujer entonces es como comenzar a utilizar esa creatividad que Dios nos ha dado y también comenzar a hacer énfasis en el plan de acción porque muchas veces nos quedamos cortos ahí pues volvemos a lo mismo entonces haciéndole énfasis al joven que haga demostraciones de piel sabiendo que de pronto él se siente como como entre comillas mal haciéndolo hay muchos que no hay muchos que son libres haciéndolo pero hay muchos que se les facilita comparar el plan de compensación y dice siempre haz énfasis en sus sueños versus el plan del éxito eh alguna vez en un curso de líderes en formación nosotros nos nombraba que hay no sé cuántas miles de beneficios que Oriflame tiene o bueno tal vez decenas de beneficios que Oriflame tiene y que nosotros no los estamos aprovechando entonces ¿qué beneficios tiene Oriflame? aparte de que tú te ganes los cheques en dólares aparte de que tú tengas las especializaciones de belleza y liderazgo aparte de que te entreguen un team y un diploma ustedes supieran lo que hace el reconocimiento en la vida de una persona es algo espectacular para pararse allá al frente sentir esa emoción de que te ganaste ese 12% ese 15% ese 18% de verdad es espectacular entonces es comenzar nosotros también a hacer énfasis en todas esas herramientas que el plan de compensación de Oriflame tiene que el plan de compensación es un plan de compensación Gracias.